Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os traigo algo realmente increíble, que en cuanto lo he visto He tenido que parar todos los vídeos que estaba haciendo y traerlo aquí al canal Se trata de nada más y nada menos que, obviamente, del mapa del torneo de poder destrozado Hoy vamos a hacer combates épicos en ese mapa, en el del torneo de poder Y por cierto, ya llevo mis cascos Razer, que es una auténtica pasada Y tengo que hacer la review de aquí poquito, ¿vale? No me da tiempo ahora mismo a hacer la review porque tengo muchísimas cosas que grabar Pero prometo hacer una review de estos cascos Ayer ya hablé de ellos, son realmente brutales, los tenéis en tienda, podéis adquirirlos gracias a Razer Y deciros también que mañana empezaremos con el primer episodio de Dragon Ball Tenkaichi 2 En Playstation 2, lo cual va a ser realmente brutal Bienvenidos al canal, bienvenidos al mapa del torneo de poder destruido Bienvenidos a este grandísimo mod Mi nombre es Marc, ya sabéis podéis darle un buen like al vídeo, suscribiros, como hacéis siempre Activar la campanita Y empezamos con el vídeo Bien chicos, lo primero que tenéis que saber, ¿vale? Es que se trata de un mod, ¿vale? De un mod que llevo esperando durante muchísimo tiempo Y de un mod que quería traer al canal, porque era necesario Lo segundo que tenéis que saber es que aquí vamos a ver a Goku Ultra Instinto contra Jiren Y vamos a ver a Jiren Ultra Instinto Voy a utilizar este vídeo para enseñaros dos mods, ¿vale? Que realmente van a ser brutales Y deciros también que mañana pues vais a tener en el canal Obviamente el primer episodio de Tenkaichi en Playstation 2 en alta definición Cosa que quiero que veáis porque creo que os va a gustar bastante, ¿vale? Bien, dicho esto Creo que vamos a luchar Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? No tengo a Kefla aquí Entonces lo primero que vamos a hacer Va a ser un combate entre Goku Ultra Instinto ¿Vale? Y Jiren Para inaugurar lo que viene siendo el mapa Se trata de un mod Y sustituye a Yermos Al mapa de Yermos Realmente es brutal Realmente es increíble Y realmente yo creo que os puede llegar a encantar este mapa, ¿vale? Yo creo que os puede llegar a encantar Dicho esto Vale, vamos a probar una cosita del casco Vale Vale Dicho esto Yo creo que os va a gustar Así que vamos a darle caña Vamos a intentar Pues bueno, pues que os guste Lo que viene siendo este gameplay Y vamos a intentar hacerlo De una forma pausada De una forma bien De una forma correcta Luego os enseñaré el review del mapa Al final del vídeo Pero ahora lo que quiero que veáis Es el mapa del torneo de poder Miradlo Es en plan rollo Destrozado, ¿no? Las llanuras aquellas Del mapa del torneo de poder Que realmente Es una auténtica Pasada Vamos a intentar Eh... Bueno, vamos a poner el UI Para empezar Vale Perfecto Te reviento Estoy en el mapa del torneo de poder, ¿eh? Hostias Qué combate Qué combate Ojo cuidado Ojo cuidado al combate Ojo cuidado al combate Vale Vale, no doy con el Kamehameha Realmente es brutal Es un mod Pero está bien hecho, ¿vale? Son los yermos Pero está bastante bien hecho Con la espiral del torneo de poder Y todo Está muy, muy bien hecho Lo que pasa Que me están reventando Vale, ahora Perfecto Te he pillado ahí, ¿eh? Te he pillado ahí, Jiren Vale Y ahora le podría hacer la visualización divina Pero voy a recargar el Ki Vale, yo creo que aguanto, ¿eh? Quiero que me digáis que os parece este mapa Porque realmente es brutal Y quería sacarlo desde hace tiempo Pero claro No lo sacaba Su creador no lo sacaba Y ahora parece ser que lo ha sacado Y parece ser que Jiren también Me está Jiren-eando, ¿eh? No vas a meditar Te doy, ¿eh? Te doy Te doy y te reviento, creo Ah, no lo he reventado No lo he reventado por nada, ¿eh? O sea que no lo he reventado Realmente por nada Ahora sí Ahora sí Goku del torneo de poder Tenía que reventar Obviamente a este Jiren Voy a hacer una captura Vale, genial Tenía que reventar a este Jiren Bien Hay más combates que se pueden hacer ¿Vale? Ahora vamos a hacer Vamos a ver una review Y luego os enseñaré a Jiren Ultra Instinto ¿Vale? Contra Goku Ultra Instinto Pero vamos a haceros una review De lo que es el mapa Para que lo veáis Para ver Qué es lo que encontramos, ¿no? En este mapa Y qué es lo que podemos observar Bien Vamos a darle a Abrar Eh... Entrenamiento Y vamos a enseñaros más o menos Una review del mapa Lo podéis encontrar en XenoverseMods.com ¿Vale? Y ya sabéis que yo intento traer Los mejores mods al canal Porque creo que merecen Bastante, bastante la pena Esto de los yermos y demás Se podría cambiar Con un creador de Stage ¿Vale? Pero sería algo Complicadito No obstante Se puede cambiar ¿Vale? Se podría cambiar Sin ningún tipo de problema Yo creo que estaría Bastante bien Bien Eh... Aparentemente Lo que podemos encontrar ¿Vale? Ocultar todo ¿Vale? Hide Yui Es el mapa del torneo de poder En tierra Destrozado De aquellos combates De Kefla Y Goku Super Saiyan God ¿Vale? Como podemos observar aquí Aquí tenemos a Goku Super Saiyan God Realmente Eh... Brutal con el aura Yo le he puesto Esta aura Que es un mod Y realmente Es brutal Es brutal este Goku Pero quiero Vamos a ver los detalles Del torneo de poder Porque tiene detalles Bastante asombrosos ¿No? Como estos de aquí O sea Esto de aquí Realmente es una auténtica pasada Es brutal El suelo destruido Digamos Eso es de los yermos Así que Obviamente se nota Que es de los yermos ¿No? Pero bueno Está esto bastante bien hecho Está bastante Bastante bien confeccionado No sé si vamos a poder llegar Esa roca Sí Y no sé si vamos a poder romperla Sí La podemos romper La roca se puede romper O sea Es decir Eh... El mapa en sí Está bien hecho A mí me ha fascinado No se le puede pedir Mucho Porque lleva un proyecto Mucho tiempo Y ha salido un proyecto Que es bastante Bastante antiguo Pero como estáis viendo El mapa Realmente Cumple con sus características De torneo de poder Destruido A mí me ha gustado bastante O sea Es decir Es brutal Eh... Podéis atravesar esto Sin ningún tipo de problema Y creo que es brutal ¿Quieres comprarte el juego? Y Salar Mods Te lo recomiendo En la descripción Links en la descripción Eh... A través de Instant Gaming El juego lo podréis comprar Será original Lo tendréis que registrar en Steam Y podéis instalar mods Incluso tenéis tutorial en el canal Sobre cómo instalar mods Realmente esto es brutal Realmente esto es brutal A mí... A mí... Yo lo he visto Es que me ha... Me ha... Me ha cautivado O sea Me ha cautivado Me ha cautivado muchísimo Pero muchísimo Miradlo porque Realmente O sea Realmente me parece Una auténtica pasada O sea Me parece una auténtica pasada Este mapa De verdad Miradlo Porque es una auténtica locura O sea Una auténtica locura Estoy intentando Que salga todo Pero es que realmente Realmente Este... Este... Este mapa Realmente es brutal Es que voy a hacer las capturas Aquí y todo Voy a hacer las capturas Aquí y todo Voy a hacer las capturas Aquí y todo Increíble 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 Este mapa Creo que se ve ¿No? Creo que se ve Se ve bastante bien Bien pues Capturas sacadas Vamos a hacer un combate Un combate épico Quiero haceros un combate épico Para despedir Y que sepáis que con el DLC 8 Va a salir el mapa Del torneo de poder ¿Vale? Eso lo tenéis que saber Con el DLC 8 Va a salir el mapa Del torneo de poder Que va a ser algo Realmente increíble Realmente brutal Vamos a hacer el último combate Os voy a enseñar a Jiren Ultra Instinto Que promete ser apasionante Promete ser una auténtica pasada Y realmente Esto Que os voy a enseñar ahora Os va a gustar Muchísimo Yo creo que os va a gustar muchísimo Jiren Ultra Instinto Jiren Contra Goku Ultra Instinto En el mapa del torneo De poder destruido Madre mía O sea Madre mía Brutal Es que no tengo palabras No tengo palabras para esto Aquí tenemos a Jiren ¿Por qué me sale el Super Saiyan Rose? Esto es brutal ¿Por qué me sale el Super Saiyan Rose? Vale La vida que tengo La vida que tengo Es una paradoja ¿Qué cojones? ¿Por qué tengo carto? ¿Por qué tengo el carto? El Dense Vale, dame aquí Dame aquí Dame aquí Quiero ver qué pasa Si me transformo en Super Saiyan Rose No me deja transformarme aún Es que tengo la carta El Dense A ver ahora Vale Aún no Joder, esa que se transforma ¿No? Ahora Ahora Ojo 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 este Jiren Jiren Full Power Ojo este Jiren Full Power Que me la ha liao Que me la ha liao Pues nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya encantado Si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al vídeo Si no lo estáis Ya sabéis Al canal Quiero decir Y como siempre Los mejores mods Los mejor contenido de Dragon Ball Aquí en este canal Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Recordad Mañana Empezamos con el Tenkaichi 2 De Playstation 2 Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao